Viviré de tu amor Venimos a tu casa a conocer tu bondad Cantar tus alabanzas y vivir la unidad Venimos como hermanos a pedirte perdón Venimos a vivir de tu amor Venimos a vivir de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos vosotros Y con tu Espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad Encontremos aliento en la pasión de tu Hijo unigénito Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Mirad a mi siervo a quien sostengo Mi elegido a quien prefiero Sobre él he puesto mi espíritu Para que traiga el derecho a las naciones No gritará No clamará No voceará por las calles La caña cascada no la quebrará El pábilo vacilante no lo apagará Promoverá fielmente el derecho No vacilará Ni se quebrantará Hasta implantar el derecho en la tierra Y sus leyes que esparcen las islas Así dice el Señor Dios Que creó y desplegó los cielos Consolidó la tierra con su vegetación Dio el respiro al pueblo que la habitaba Y el aliento a los que mueven en ella Yo, el Señor Te he llamado con justicia Te he cogido de la mano Te he formado Y te he hecho alianza de un pueblo Luz de las naciones Para que abras los ojos de los ciegos Saques a los cautivos de la prisión Y de la mazmorra A los que habitan las tinieblas Palabra de Dios Alabamos Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación Cuando me asaltan los malvados Para devorar mi carne Ellos, enemigos y adversarios Tropiezan y caen El Señor es mi luz y mi salvación Si un ejército acampa contra mí Mi corazón no tiembla Si me declaran la guerra Me siento tranquilo El Señor es mi luz y mi salvación Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Salve, Rey nuestro Solamente tú te has compadecido De nuestros errores Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Seis días antes de Pascua Fue Jesús a Betania Donde vivía Lázaro A quien había resucitado De entre los muertos Allí le ofrecieron una cena Marta servía Y Lázaro era uno de los que estaban Con él a la mesa María tomó una libra de perfume de nardo Auténtico y costoso Le ungió a Jesús los pies Y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó de la fragancia del perfume Judas Iscariote Judas Iscariote Uno de los discípulos El que lo iba a entregar Dice ¿Por qué no se ha vendido este perfume Por trescientos denarios Para dárselo a los pobres? Esto lo dijo No porque le importasen los pobres Sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa Llevaba lo que iban echando Jesús dijo Déjala Lo tenía guardado Para el día de mi sepultura Porque a los pobres Los tenéis siempre con vosotros Pero a mí no siempre me tenéis Una muchedumbre de judíos Se enteró de lo que De que estaba allí Y fueron No sólo por ver a Jesús Sino también por ver a Lázaro Al que había resucitado De entre los muertos Los sumos sacerdotes Decidieron matar también a Lázaro Porque muchos judíos Por su causa Se les iban Y creían en Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy amados hermanos Estamos ya Encaminados en esta Semana Santa La Semana Mayor Tratando de acompañar A Jesucristo Tratando de entender Desde la fe Lo que significan Estos días Lo que significa El misterio pascual De Cristo Y lo que Jesús vino A vivir A Jerusalén Y como siempre La Santa Iglesia Nos puso Una liturgia Adecuada En estos tres días Antes del triduo pascual Para Acompañarnos Para guiarnos A entender Los sentimientos De Cristo Y todo lo que Estaba ocurriendo En torno a Él Quiero referirme Hoy especialmente Al Salmo Responsorial Porque este Salmo Pone en boca De Cristo Los sentimientos De lo que está pasando Este Salmo Expresa Desde el corazón De Dios Si Desde el corazón De Dios Hecho Hombre Por amor Por amor Nuestro Acabamos de rezar Reiteradamente El Señor Es mi luz Y mi salvación Eso Lo decimos Nosotros Lo acogemos En nuestro corazón Dejamos que resuene El Señor Es mi luz Y mi salvación Y lo estamos diciendo En estos días En los que Como dice El Evangelio De San Juan Era De noche El mismo Evangelio De hoy Nos habla De que los judíos Decidieron matar A Jesús Y a Lázaro También Porque se les iba La gente con ellos Creían demasiados En ellos Y se les estaba Vaciando El changarro Y llenos De envidia Llenos De odio Deciden Matar a Jesús Y deciden También matar A Lázaro El Evangelio De Juan Lo va a expresar Con una frase Sobrecogedora Era De noche Es el momento De las Tinieblas Va a decir Va a decir También Jesús Queridos hermanos Es el momento De la lucha Definitiva Entre Dios Y el mal Por salvarnos Y esa lucha Se va a vivir En la persona Adorabilísima De Jesucristo El Señor Es mi luz Y mi salvación A quien temeré Rezamos en el salmo De hoy El Señor Es la defensa De mi vida A quien me hará temblar Lo está viviendo Jesús En su lucha En su pasión En su pasión Y nosotros Que somos Miembros De su cuerpo Lo estamos viviendo En él En este caso Jesús Está de nuestra parte Lo dice Desde nuestra humanidad El Señor Es mi luz Y mi salvación A quien temeré Y tiene motivos Para temer Tiene motivos Porque está viendo A su alrededor Esta conjura Para matarlo Era claro Era transparente Estaba la luz Del sol Querían matarlo Lo sabían Sus apóstoles Lo sabían Sus amigos El Señor Es la defensa De mi vida Quien me hará temblar Dirá Jesús El Señor Mi Padre Es la defensa De mi vida Y de la vida De los míos Quien me hará temblar Cuando me asaltan Los malvados Para devorar Mi carne Ellos Enemigos Y adversarios Tropiezan Y caen Si un ejército Acampa Contra mí Mi corazón No tiembla Si me declaran La guerra Me siento Tranquilo Queridos hermanos Vemos a Jesús Avanzar Paso A paso Hacia su pasión Con la más Con la más Absoluta Libertad De liberación Por amor Nuestro Espero gozar La última estrofa Del salmo De hoy Nos abre ya Al después De la pasión Espero gozar De la dicha Del Señor En el país De la vida Espera Espera en el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera En el Señor Queridos hermanos El salmo Hoy va poniendo En boca de Cristo Su propio itinerario Personal Hacia la pasión Y nuestro Itinerario Personal También A lo que Dios Nos pida Por eso La última estrofa Pasa del Espero Yo Jesús Al Espera Tú Cada uno De nosotros Espera En el Señor Jesús Nos está dando La lección Para que Nosotros La vivamos Y la apliquemos A nuestra propia vida Espera En el Señor Sé valiente Ten ánimo Espera En el Señor Espera Que Dios hermanos Unamos nuestra oración A la oración De Jesús Y dirijamos Nuestra petición Al Dios Padre De la misericordia Padre Te pedimos Por todos Y cada uno De los que se acercan A un sufrimiento A una prueba A una dificultad A una tentación Anímalos Con tu gracia Y con tu presencia Fortalécelos Con el ejemplo De Jesucristo Roguemos Al Señor Padre Misericordioso Escúchanos Padre Te pedimos Por el cuerpo Místico De Cristo Que sufre También hoy Ataques Ignominias Críticas Defiéndelo Como defendiste A tu amadísimo Hijo En su pasión Roguemos Al Señor Padre Misericordioso Escúchanos Padre Te pedimos Por los enfermos Y los que sufren Te pedimos Por los que lloran Y están afligidos Te pedimos Por los que están Probados Y perseguidos Roguemos Al Señor Padre Misericordioso Escúchanos Padre Te pedimos Por todos Aquellos Que en esta Semana Santa Salen De misiones O hacen Misiones También Digitales O por teléfono Acompaña Su palabra Y su corazón Guíalos Para que Testimonien El amor De Cristo Roguemos Al Señor Padre Misericordioso Escúchanos Padre Te pedimos Para que esta Semana Santa Sea una infusión De gracia Nueva De redención De santificación Para el mundo Roguemos Al Señor Padre Misericordioso Escúchanos Escucha Padre amoroso Nuestras súplicas Y necesidades Las ponemos En tu corazón De Padre Llenos De confianza Esperando Recibirlo Todo De ti Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Señor te ofrecemos Nuestros dones Queremos consagrarlos Para ti Señor Transforma Nuestra ofrenda En remedio De eternidad Recibe Recibe Señor Estas ofrendas Y Sálvanos Oh Padre Con la fuerza De tu amor Toma Este pan Y este vino Oh Señor Acéptalos Desde tu corazón Atiéndelos Los deseos De tu pueblo Y al escuchar Nuestras plegarias Vuelve hacia ti Nuestro corazón Que como incienso Suba esta oración Recibe Señor Estas ofrendas Y Sálvanos Oh Padre Con la fuerza De tu amor Toma Este pan Y este vino Oh Señor Acéptalos Desde tu corazón Recibe Señor Estas ofrendas Y Sálvanos Oh Padre Con la fuerza De tu amor Toma Este pan Hora de hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De tu nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Con bondad Los santos misterios Que estamos celebrando Y ya que tu amor Providente Los instituyó Para librarnos De nuestra condena Haz que fructifiquen Para la vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque se acercan Los días De su pasión salvadora Y de su resurrección Gloriosa En ellos Se actualiza Su triunfo Sobre la soberbia Del antiguo enemigo Y celebramos El misterio De nuestra redención Por él Los coros De los ángeles Adoran tu gloria Eternamente Gozosos En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Con ellos Tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo A ti A ti pues Padre Omnipotente Te bendecimos Por Jesucristo Tu Hijo Que ha venido En tu nombre Él es la palabra De salvación Para los hombres La mano Que tiendes A los pecadores El camino Que nos conduce A la paz Cuando nos habíamos Apartado De ti Por nuestros Pecados Señor Nos reconciliaste Contigo Para que Convertidos A ti Nos amáramos Unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste A la muerte Por nosotros Y ahora Celebrando La reconciliación Que Cristo Nos trajo Te suplicamos Por la efusión De tu Espíritu Santifica Estos dones Para que se Conviertan En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo Cuando iba a ser Cuando iba a entregar Su vida Por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío No 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 Del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó esta prenda de su amor te ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente Padre Santo que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida del mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Has sido tú, mi protector, enemigos destructor, me ayuda en la confusión. Mi gozo en tiempos de aflicción, al escuchar mi llanto Dios, atendiste a mi lamento. Desde lejos mi voz se oirá, quiero estar con Dios, sé que tú me guiarás. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. Él mi fuerza y mi escudo, viva del corazón, te daré siempre gracias, Señor. Solo Dios es mi roca y no temeré, mi refugio está en Él. Él mi fuerza y mi escudo, viva del corazón, te daré siempre gracias, Señor. Gracias. 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 Oremos. visita Señor a tu pueblo y guarda los corazones de quienes se consagran a tus misterios con amor solicito para que conserven bajo tu protección los medios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con vosotros y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios mira el corazón nos ve con compasión y sabe cuán grande es tu dolor Él siempre te amará sin limitar su amor pues sabe el destino del pecador las lágrimas son sudor de almas en soledad sólo Dios puede entender porque tu dolor no te maltrates ya más ni quieras a otros culpar mejor di por hoy por hoy ya no por hoy no voy más a pecar tus manos extiende hacia Él y abriendo todo el corazón vuélvete a tu Señor que empiece tu restauración con Cristo tú lo vas a lograr no habrá barrera que no puedas pasar no habrá un pecado que no puedas vencer como un hombre nuevo has de nacer Dios mira el corazón nos ve con compasión y sabe cuán grande es tu dolor Él siempre te amará sin limitar su amor pues sabe el destino del pecador las lágrimas son sudor de almas en soledad sólo Dios puede entender porque tu dolor vuélvete a tu Señor recibe su compasión y cree que Él es fiel y justo es su amor no te maltrates ya más ni quieras a otros no te maltrates ya más Gracias. Gracias. Gracias.